El gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, entregó a la cooperativa agraria de usuarios Los Laureles del distrito de Chancay, provincia de Guaral, una mezcladora de alimentos, con la finalidad de implementar una nueva tecnología que mejore la crianza del ganado lechero. Y ahora, trabajando por desarrollo de nuestra provincia y de nuestra región, y qué mejor en esta oportunidad con ustedes, entregándole este equipo para el mejoramiento de la productividad aquí en la ONU. Para mí es un gusto real, esta es una primera parte en este año, hay mucho por hacer, mi compromiso ahí, darle valor agregado al producto que tienen ustedes. La primera autoridad regional entregó esta mezcladora, que cuenta con una capacidad de 12 toneladas, la cual servirá para impulsar la competitividad en la cadena productiva, así como la actividad económica de los integrantes de dicha cooperativa. El Procompite es para mejorar la producción y la productividad de las personas, de los emprendedores. El Procompite es para estos emprendedores que tienen ganas de ganar más dinero. El Procompite busca que las personas tengan más ingresos, mejoren sus empleos y que mejoren su calidad de vida. Esa es también la política del gobernador que nos ha impartido. Por su parte, los usuarios del lugar destacaron el aporte que reciben de sus autoridades regionales para de manera organizada salir adelante y constituir su pequeña empresa. Por habernos permitido su apoyo en la región, por darnos el concurso de Procompite y ser uno de los ganadores, que es el Mixer. Es un equipo que realmente a nosotros nos va a servir como ganaderos, mezclar los alimentos, el forraje como alimento concentrado, para que el animal pueda comer gustosamente y producirlos más. Y nosotros como ganaderos de la cooperativa, bueno, los socios, que usted los ve acá, son mayormente pasados de los 70 años, ¿no? Y están muy agradecidos y con eso, pues con el Mixer, el ganado, el alimento, vamos a producir mucho más. El plan de negocio ganador del concurso Procompite regional cuenta con una inversión integral de 200.000 soles, de los cuales el gobierno regional de Lima asumió el cofinanciamiento por la suma de 160.000 soles y la asociación una contrapartida de 40.000 soles.